Música No te equivoques, no nos etorbes Escucha, escucha Bum, bum, femina que renace Muayna, muayna y así es que se hace Bum, bum, femina que renace Muayna, muayna y así es que se hace Mi gina forma parte del poder como mujer Ejerzo la fuerza que beso en mi crecer No renuncio, sé dominarla Somos las fuerzas más poderosos De los indicios, las protectores Sol negro, mi veneno será Encarnamos la furia para demoler Para demoler Yo quiero pa' mi vida, libertad De mi mente, de mi alma, de la vida Que yo llevo a mi paso, a lo que pienso Libertad, nos vemos luego, algún día llegará Y seré un hombre nuevo Libertad, a lo que pienso, a lo que siento A lo que debo, libertad pa' todos los presos Libertad pa' los penales Libertad pa' el amor Libertad pa' lo que vale El calor de tu familia, claro, la que te ha apoyado Porque has visto lo real Unos que se me han volteado Juan Antonio está dañao y se consume marihuana Pero pregunta cuánto saben si comí esta mañana ¿Quién va con mis hermanos y mi mamá? Que de una y de otra forma nunca dejan de apoyar Siempre soy original con los que son originales Y lucho por libertad de inocentes en los penales Lo que sabe que se vive es que pagar una condena Y lucha lucharía el día Libertad plena Por pagar una condena Mi mente se oscurece y mi alma se envenena Lo único que quiero es que se acabe este problema Yo quiero pa' mi vida Libertad plena No saben lo que vivo por pagar una condena Mi mente se oscurece y mi alma se envenena Lo único que quiero es que se acabe este problema Yo quiero pa' mi vida Libertad Plena Yo quiero pa' la música Libertad Plena Yo quiero para el Hot Libertad Plena Libertad Plena Yo quiero para el Reggae Libertad Plena Yo quiero para el Wonder Libertad Plena